Ok, ok chicos, antes de comenzar quería compartir con ustedes esta maravilla que me encontré en internet O sea, yo creo que es lo mejor que he visto en 2018 Y probablemente este video sea de 2013, pero yo lo descubrí apenas en 2018 Y no importa, eso no viene el caso Lo que quiero es que vean lo magnífico que rapea este compañero de aquí Que lo vamos a llamar Mac, 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 Macchiniwis Se va a llamar Macchiniwis, ya está, le tenemos nombre Así que vamos a ver como el compañero nos rapea Sí, nene, oh yeah, oh sí, demuestra tu talento, venga va Oh, lo que le dijo a su mamá no es normal, eh Pero proba, porque él sigue Oh, wow, 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 que se la da por al lado Que está guau Sigue, sigue Oh, sí, sí, sí Que sí, que se le da por atrás Que sí, que sí, que por allá Ok, ok, ya, ya, mucho, mucho, ¿no? Tampoco te pases Te metiste suficiente con la mamá del chico Para que ahora le vengas a decir que se la das por allá Y que por atrás ¿Cómo están mis pinches gordas? Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube ¿Cómo están chicos? Oye, estoy aquí en un nuevo video Y en esta ocasión necesito hablar seriamente De papi a hijos De negro a... A... A no sé Pero bueno, necesito hablar con ustedes sobre un temita Que bueno, no es algo que importe mucho Pero es mi canal y yo hablo lo que yo quiero A... saludos Así que bueno, mis pequeños perros con cara de gato Vamos a hablar sobre que ya me quedé sin vacaciones Puta que sad Pero eso no es el... eso no es lo importante Lo importante es que quiero avisarles Que van a tener menos videos que antes Así que bueno, es eso lo que quería comentarles Pero ahora vamos a estar jugando unas cuantas partidas También para presentarles el servidor Por cierto, este hombre que hay ahí abajo El que tengo aquí al lado es un suscriptor, ¿ok? Así que bueno chicos Vamos ahora sí que sí Con unas cuantas partiditas Pero estoy en la primera partida chicos Me encuentro en un servidor no premium Que si quieren la IP estará abajo en la descripción Antes de meterme a jugar he estado probando un poquito el servidor Y la verdad es que está bastante, bastante OP Así que si quieren jugar en este server Pueden hacerlo sin ningún problema Como les digo chicos, la IP la van a tener en la descripción Y bueno, estaría bien que si algún administrador ve esto Me dé rango youtuber Pero bueno, ya sabemos que en esta vida No todo se puede obtener tan fácil y tan sencillo El de ahí parece que no me ha visto Es rango mini youtuber Supuestamente yo con mil suscriptores Puedo tener rango famoso Pero eso ya lo veremos Pero bueno, me concentro Que luego pues me desconcentro Es lo peor que acabo de decir Pero bueno Chicos, me quedé sin vacaciones Actualmente ya voy para la escuela otra vez Este es mi último año Así que todo bien Lo que pasa es que esto no sé cuándo lo verán Pero el día martes ya tengo clases otra vez Así que es lo que quería avisarles Bueno, aquí tenemos al compañero que queda No sé si voy a poder matarle Porque no tengo comida Así que... Y por lo que veo, él tiene arco Vale Espectacular, espectacular Me sale el waterdrop Ok 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 no se mueve Pero este hombre de que va si no se mueve Pero bueno chicos lo que quería decirles era eso Que voy a quedarme sin vacaciones este martes Es decir no se cuando estén viendo este video Pero el martes ya no voy a estar de vacaciones Tranquilos que voy a seguir subiendoles video mientras pueda Pero van a ser mucho mas limitados ok No van a tener video tan seguido como lo venía haciendo últimamente Que era prácticamente video diario Entonces es eso, para que no se alteren Si ven que de repente durante 3 días no subo video Pero es que estoy en el último año ya de la escuela Y bueno, va a ser muy pesado Pero todo sea por salir rápido de esto Parece que hay un team A ver, intentaré tirar a ese Vale, parece que es un... ¿Es un team de 3 o no? Bueno, parece que uno de ellos es hacker o no lo sé A ver compañero, tú te mueres Y tú también Muerto Ok, pues muy bien Conseguí matarme al team de 2 este que había aquí Y a ver, algunos pantalones No, no hay nada Entonces chicos, es eso Para que entiendan que voy a estar un poquito más inactivo que antes, ok Que aquí hay un rango famous La verdad es que va un poquito mal equipado Pero a ver, a ver, a ver, a ver Hay que jugar con cabeza No me puedo lanzar ahí así como así Bastante, bastante bien Jesús Vale Jesús acaba de quedar ahí arriba Intentaré subir por mi agua Uy, lo maté Lo maté Vale, parece que se cayó el último No, no No Ok, pues no veo al último que queda La verdad es que me encantaría verlo Estaría mejor Que mejor Que le den un rango famous al niggi de YouTube Y este compañero de aquí se va a morir Y GG Ganamos la partida Así que sí Vamos a jugar la última partida Y bueno, a ver si no me matan Porque es que la verdad Me están recheando todos Tengo un rango famoso al lado Y es que ya con lo que vi Los rangos famosos No me inspiran mucha confianza Que oye, puede ser un fallo del servidor Sí, pero es que el tipo parecía hacker Desde mi casa Ok, es un rango stone No es ningún famoso Vale, no sé dónde esté Me imagino que estará picando Y vendrá por mí Vale compañero 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 Ok, lo maté Quedé a muy poca vida Pero conseguí matarle Vale, parece ser que hay uno en el medio Así que vamos a ir al medio Vale, solo quedo yo contra él Así que compañero Véngase para acá Y vamos a darnos un buen PVP del bueno Ok, lo tiré Uf, casi Casi Pero necesito ver si encuentro una espada mejor que la mía No, aquí no hay nada Oh, oh Dime que lo mato Dime que lo mato Dime que lo mato Se me ha quedado lagueado Y se me queda lagueado Se me queda lagueado Me cago en mi vida Bueno pues nada chicos ¿Qué le vamos a hacer si se me laguea Mi internet de mierda? Pero bueno de verdad Espero que si el video les gustó Déjenme un like Que en verdad se agradece Mucho o no Lo siguiente Mira que este sí se ve en mi cara Parece que lo tuviera toda Toda tatuada Ok Ya vocalizo Así que espero que el video te haya gustado Si te gustó Déjate un like Que en verdad se agradece bastante Como digo La IP del servidor Estará abajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video Chao Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na 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 na